Hey, aquí X. No te olvides de dar like, eh. También comparte el video, no seas egoísta. Y si además comentas, serás inmortal. Y si quieres más, suscríbete. Ya sabes, es gratis. Bueno, de nuevo volvemos a estar aquí en Candus, exactamente donde nos habíamos quedado en el video anterior. Y bueno, tenemos que hablar con Cesarina para luego hacer algunas misiones. Plane incómodo. Todo bien, tienes cara de rabia. Claro, mi padre nunca me escucha. Le voy a dar una lección, me voy de casa. Es por lo del rojo, no sé qué. Eso también, pero hay otra cosa que me sienta aún peor. Aunque no sea fuerte, soy un Soulforcer. Pero te aseguro que nadie se esfuerza tanto por este mundo como yo. Por eso quiero participar en esta misión a toda costa. Iré contigo, Estela. Oh, vas a luchar a mi lado, será divertido. No quiero que mi padre tenga que seguir sufriendo por mi culpa. Esta vez le voy a demostrar que puedo ser un gran Soulforcer y una buena hija. Vamos, vamos. La carretera de la costa nos llama. Ok, eso fue rápido. Podía haberlo hecho en el video anterior. Al parecer ya no se va a mover y él es sordo. Pues a ver, yo creo que no voy a poder hacer esto de momento. No, nada. Ignoren eso. Bueno, roca gris demencial. No, no puedo ir ahí aún. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues podría ser esto en difícil. A ver qué tal. No fue tan complicado antes. Sí, vamos a hacer esto. Sí, 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 sí. Entonces, ya. Lo difícil, enter. Oh, no, sí. A ver si se puede. Y no me matan muchas veces. Espero que no. Espero que no. Confío en que voy a poder hacerlo en difícil al menos. Con cuidado, pero... Lo voy a poder hacer. Era un poco corto, sí. Pues veamos, a ver. Vamos, que sí se puede ir. Sí, tienen un poco más de vida de la que me gustaría. Pero bueno. Bueno, ya. Solo quedan estos dos. Solo queda este. Listo. Corriendo vamos. Que lo verdaderamente difícil va a ser el jefe. Realiza 75 con bajas de completar el sector. Bueno. Pues es que estas misiones son un poco ridículas. Eso de hacer 75 combos es simplemente dejar el mouse apretado y ya está. Bueno, tampoco es que me queje. No quiero que sean más difíciles. Pero es que es un poco raro. Debería ser, no sé. Dos combos. No 75. Y no se sienta que... Apenas la cogí. No sé. Veamos. Oh, rayos. Listo. Creo que aún faltaba una parte antes del jefe. Sí. Era esto de aquí. Ese me va a costar un poco matarlo. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Oh, un grutín. No. Justo está en el difícil. No podía salir en normal, ¿verdad? Sí. Ya vi que me pegó ese tipo. Y si no me... Y si no tengo cuidado, me va a matar. Y pues... Prefiero... Morirme en el jefe. Que morirme en... Este tipo, ¿no? O sea, bueno. Prefiero no morirme en ningún momento, pero... Si me muero, que vale la pena en el jefe. No aquí. Bueno, al menos ese tipo es lento. No, 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 no. Ya. Uf. No sé si maté al grutín o si se escapó. Qué gracioso. Bueno. Solo queda este. Con cuidado. A ver si le puedo tirar los tres. Corramos un poquito por aquí. No. Pero en serio, qué inútil soy. Me siento... Mal. Tan difícil era alejarme... Y curarme. Es que gastar esas piedras... De forma tan tonta. Me molesta. Simplemente... Tenía que... Correr, alejarme un poquito. Nada más. Nada más. Solo tenía que hacer eso. Bueno. Oh, esa cosa que es. Una esposa. Un amuleto que parece ser un collar. Yo lo llamo collar. Nivel 14. Luego lo voy a poder usar. Espero que sí. Pues una parte de armadura que no tenía hasta ahora. Eso siempre viene bien. Miren. No me hizo nada de daño. Molesta. O sea, me mata. Y luego lo mato sin que me haga nada de daño. Una de las peores cosas que me puede pasar. Genial. No, no lo esquive apropiadamente. Uy. Es verdad. Aquí van a salir a cada rato estos adds. Debo recordarlo. Uy. Qué miedo. Uy. De nuevo casi me pega. Ah, eso andó la hacía antes. Creo. Uy. Pero. Si estaba fuera del círculo. Lo pueden ver ahí. Bueno. No puedo. O sea. Así ha sido el juego. No puedo hacer otra cosa, ¿no? Tengo menos vida que antes. No lo sé. Será porque reviví. Tal vez revives con menos vida. Bueno. En algún momento voy a leer qué hace eso exactamente. Para saber si es útil o no. Bueno, supongo que es útil. Si no sería una tontería tener un poder que no es útil. De nuevo al límite. Me quedan algunas barras todavía para bajarle, ¿no? Un poco, una cantidad un poco mayor a la que me gustaría. Luego de haber muerto. No me da tiempo de cargar más esto. Muéranse ya. Son muy molestos. A ver si puedo cargar 2-3 aquí. Yay. Uy. No le he bajado mucho realmente. La verdad es que le estoy bajando súper lentamente la vida a este tipo. Muy, muy, muy lentamente. Muy, muy, muy lentamente. No, 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 no. Medio que desperdicie eso. Bueno. Vamos. Vamos. Sí. Mal momento para haberlo hecho, ¿cierto? Al menos Al menos algo No, 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 no ¿En serio? Ya murieron todos No, faltaba ese No, uff No, 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 no Por favor Las bolitas No, uff ¿En serio? ¿Puedo coordinar tan mal esto? Voy a apurar ¿En serio? Estaba esperando cinco bolitas No, eso A ver Tienen barras Ya Es una cantidad aceptable de barras Ah, ok Y eran cinco ¿Dónde se fue? Ah, ahí está No lo veía Pero ¿Y desde cuándo hace dos ataques seguidos? Ok Eso me ha bajado demasiado A ver si ahora se salen cinco bolitas Ok No tengo nada que decir Salvo Ahí está Y ahora Y ahora tengo que esperar A poder usar el poder Bueno Al menos ya está No debería Tardar tanto en cambiar Casi Bueno Al menos le cayó la mayoría Sí Lo desperdicié Lo sé Pero ya casi Ya casi está Ya casi Listo 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 Pues sí fue difícil Sí lo fue Pero Más que nada Fue porque fui un tonto Y No No fui cuidadoso Más que nada ha sido eso Creo yo Oh, otro amuleto Bueno Obviamente no he subido aún a nivel 14 Así que Todavía no puedo ir a las siguientes Son Bueno, los siguientes capítulos O lo que sean O los tipos con los que he hablado aquí Qué bien Bueno Tintirim Tintirim Tiring Qué es esto Tampoco puedo usar esto Bueno Vamos a usar esto No sé qué es Puede salir cualquier cosa de esas ¿No? O algo así Oh, un fragmento de meteorito y bueno creo que ya es bastante por hoy y bueno, no da tiempo para completar otra mazmorra, otra hace cosa no da tiempo para hacer mucho realmente y lo único que puedo hacer es subir de nivel por ahora, así que ya nos veremos en el siguiente video con más aventuras de leveo hasta luego bueno hasta otro momento en el tiempo y como dije al inicio, dale like comparte, comenta y suscríbete